¿Qué tal chicos? Muy buenas, como ya sabes estoy haciendo una serie de vídeos de electricidad para personas como tú y como yo que no tenemos ni idea de esto. Pues bien, en este vídeo te voy a explicar de una forma muy fácil cómo poner dos zonas eléctricas, o sea dos viviendas, en un mismo cuadro de luz totalmente independiente y qué ventajas tiene. Ahora sí, comenzamos el vídeo. Bueno, como visteis en el primer vídeo y que brevemente te resumo, montamos lo que es bajo normativa un cuadro de luz para una vivienda con su interruptor general automático, su interruptor diferencial y los dos magnetotérmicos bipolares, uno para enchufes y otro para alumbrado. Pues bien, ahora en este cuadro lo que vamos a hacer es añadirle otra vivienda. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil, del interruptor general automático sacamos los dos cables, el fase y el neutro, para alimentar una vivienda. Pues bien, de ahí, del agua abajo sacamos estos dos cables, la fase y el neutro, para alimentar un interruptor diferencial que vamos montando como antiguamente montamos este, o sea, agua arriba le entra la corriente al interruptor diferencial y agua abajo alimentamos la parte superior de los magnetotérmicos bipolares, haciendo unos puentes entre neutro y fase. Luego, en la parte inferior, este que lo he utilizado para alumbrado, que es el de 10 amperios y este el de 16 para enchufes. En este caso yo tengo dos zonas diferenciadas dentro de la vivienda. Como ves, es bastante fácil poner todas las viviendas que queramos totalmente independientes para que no haya ningún tipo de problema, gracias a que le colocamos a cada vivienda nuestro interruptor diferencial. Así que bueno, así de fácil se hace esto. Seguiremos haciendo vídeos más interesantes, ya os digo, en el primer vídeo os comenté todo lo que venía por hacer. Aquí tenemos ya metida la corriente solar, que tenemos que conectarla, pero eso lo veremos en el siguiente vídeo. Así que ya sabes, ahí abajo tiene un botoncito que si te suscribes me hace muy feliz y tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.